Pueda llegar la información, ¿sí? Gracias, empecemos. Bien, adelante por favor. Ya se inició la grabación. Adelante. Muy buenas tardes con todos y todas, amigos y amigas que se han conectado el día de hoy, para acompañarnos en este evento tan importante con un nuevo tema sobre la nueva variedad de arroz para la selva alta del Perú, que estará a cargo de mi ingeniero Edson Torres Chávez, que es un especialista del programa de arroz a nivel nacional y es parte del INEA de la región San Martín, dado que la Unidad Zonal de Agrorural Amazonas también tiene como ámbito de trabajo la región San Martín. El día de hoy me acompaña, tengo un nuevo jefe de la Unidad Zonal y va a ser el encargado de dar las palabras de saludo, el ingeniero Narciso Ruiz Barrera. Muchísimas gracias, ingeniero, por acompañarme y lo escuchamos atentos el saludo que nos va a brindar. Adelante, Inge. Su micrófono. Sí, buenas tardes con todos. Señora Victoria Guamán, muchas gracias por cederme el pase en esta importante reunión de capacitación del día de hoy. Bueno, saludar desde la Unidad Zonal Amazonas. Estamos a 15 días prácticamente de, y unos días más prácticamente de iniciar la gestión. Bueno, felicitarle a la señora Victoria, saludarles a todos y agradecerles por su participación el día de hoy. El tema específico es sobre la nueva variedad de arroz para la selva alta del Perú, a cargo del ingeniero Edson Torres Chávez. Agradecerle también por su exposición, por darse el tiempo de compartir su conocimiento. Saludar al director ejecutivo, al ingeniero Víctor Alejandro Bacarramos, al ingeniero David Adolfo Soriano López, jefe de la Unidad de Cadena de Valor Agrícola y Ganadera. Bueno, vamos a estar atentos a absorber todo el conocimiento que nos va a transferir el ingeniero Edson Torres. Y, bueno, saludarles desde Amazonas e invitarles a las personas que están abiertas a visitar en cualquier momento a la Unidad Zonal. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, ingeniero. Muy amable. Entonces, dado el saludo de nuestro jefe de la Unidad Zonal, vamos a dar inicio a nuestra charla. Ya tenemos presente a nuestro expositor. Muchísimas gracias, ingeniero Edson, por su predisposición para acompañarme el día de hoy en esta charla tan importante, hacer la difusión de la nueva variedad que el INEA de la región San Martín ha tenido a bien dar a conocer, ¿no? Esta es una plataforma para que se pueda difundir esta variedad. Y, al final, seguramente usted va a dejar sus datos personales para que se puedan contactar con usted los que tengan mayor interés. Buenas tardes, ingeniero. Adelante con su exposición. Sí, buenas. Buenas tardes. Un ruido quiero compartir. ¿Sí puede visualizar? Sí, ingeniero. Ok, muy bien. Bueno, en primer lugar, agradecerles por la invitación. Como ustedes ya lo han manifestado, el día de hoy me toca exponer la nueva variedad que ha sido desarrollada por el Programa Nacional de Arroz, de INEA, para las condiciones de la Selva Alta del Perú. Esta variedad en sí, estamos a un paso ya de obtener su registro. Estamos actualmente ya concluyendo, levantando las observaciones, y estoy seguro que para fin de mes ya vamos a contar con el registro de variedad, y comercializando ya oficialmente la semilla certificada, registrada y básica, ¿no? Para los productores semilleristas y los productores y los agricultores, ¿no? Que desean contar con esta nueva alternativa en arroz. Brevemente, una pequeña introducción del cultivo de arroz. Los reportes por Midagri, pues el arroz ya ocupa el primer lugar en importancia. En el año 2020 desplazó a la papa. A nivel nacional, estamos bordeando los 420.000 hectáreas por año. Aquí, la región San Martín es una de las principales regiones en producción. Más o menos ya estamos también bordeando los 120.000 hectáreas, ¿no? Y su rendimiento promedio, aquí en San Martín estamos 7.8 toneladas. Además, los mayores promedios están en la costa, la costa norte, hoy 10 toneladas. En la costa sur, Arequipa, 13.5, ¿no? Entonces, las condiciones de clima, suelos, conllevan a que tengamos los rendimientos un poco más bajos comparados con la costa. Y el tema también, el tema básico de radiación también, ¿no? Entonces, actualmente, más del 80% del área sembrada en San Martín son con variedades de la empresa privada. El INEA, desde el año 2015, ha dejado un poco de protagonismo en el caso de variedades, dado que se vino una fuerte enfermedad que afectó a gran parte de las variedades que el INEA ha desarrollado. Y es por eso que, este, el año 2023, este, nosotros nos hemos enfocado en buscar una nueva alternativa para los productores y que permita competir en el mercado de las semillas, ¿no? Como ustedes saben, pues, el INEA, este, sus semillas, está, es de libre acceso a cualquier productor de semilla, ¿no? Y a un precio, a un precio cómodo, ¿no? Las principales enfermedades que afectan al cultivo siguen siendo piricular en Licia, brucolderia glumai desde el año 2013 en el Perú. Ahí también se suma la enfermedad de hoja blanca. Esas son las principales, este, que están afectando actualmente el cultivo. El programa nacional de arroz, este, es el, es el que delinea, es el encargado de mejorar las estrategias de producción del cultivo y trabaja en tres áreas fundamentales, que tiene que ser, tiene que ver con la reducción de los costos de producción. Siempre estamos viendo variedades, las variedades nuevas tienen que tener resistencia a las enfermedades y, por ende, esto permite reducir las aplicaciones de insecticidas y fungicidas, ¿no? Y con ello estamos, este, permitiendo reducir los costos de producción en el cultivo. Siempre mejorando la calidad del grano, siempre buscando variedades de acuerdo a la demanda actual de parte de los, de los, de los morinieros y los, y los consumidores. Entonces, los, los estándares de calidad en el arroz en el Perú es un poco exigente y por eso es que tenemos que desarrollar variedades que tengan muy buena calidad de grano, ¿no? Incremento de la productividad en beneficio del producto de arrocero. Y, obviamente, este, eh, si nuestras variedades que estamos, este, seleccionando, es, uno de los principales es, es el tema de rendimiento. Siempre tienen que ser altamente productivas. Hace, hace unos 10, 15 años atrás hablábamos de rendimientos de, de 6, 8 toneladas, rendimientos potenciales. Actualmente ya hablamos de 10, 12 toneladas, cerca en selva, ¿no? Eh, nuestro ámbito de intervención como Programa Nacional de Arroz, estamos, eh, estamos en, en costa y, y en selva, ¿no? En la costa, en la estación experimental Vista Florida, y en selva, aquí en la estación experimental Agrario de Porvenir, está ubicado en Juan Guerra, eh, donde justamente nosotros, mi persona tiene, este, está como responsable del Programa Nacional de Arroz aquí, en, en la selva alta. Y aquí en San Martín nosotros tenemos, este, aparte de la estación experimental, tenemos dos zonas muy bien, este, definidas para poder seleccionar material, este, como es el caso del Valle del Alto Mayo, provincias de Río Jaimo y Bamba, justamente aquí, eh, nosotros hacemos los, los llamados tamizados por resistencia a enfermedades. Y aquí tenemos con, contamos con el apoyo del, del proyecto especial Alto Mayo. Y, eh, desde el año 2016, estamos trabajando también fuertemente seleccionando material, en el, en el, en el, en el, en el Guayagas, el Valle del Guayagas Central, este, pero aquí buscando siempre resistencia a burculec, lo que aquí en, en este valle, pues, este, justamente donde el mayor, se presenta mayor incidencia, esta enfermedad, ¿no? Este es un, el, el esquema del desarrollo de variedades del Programa Nacional de Arroz, con los cuales, pues, este, se han obtenido algunas variedades, este, y de, de gran impacto, ¿no? Como, como, la conquista, NIA 507, la conquista, Capirona y NIA, y NIA 509, la esperanza, ¿no? Y también, la, actualmente, la nueva variedad, y NIA 516, LM1, la unión 23, ¿no? Este, nosotros actualmente estamos trabajando a partir ya de, de hibridaciones, ya no estamos haciendo introducción de, de los centros internacionales, hace muchos años, el Centro Internacional de Agricultura Tropical ya dejó de, de producir material serigante, es por eso que nosotros, actualmente, este, mediante el método convencional de cruzamientos, este, venimos, este, desarrollando nuestras, nuestras propias, propias poblaciones, este, en arroz. En el caso de arroz, pues, este, para lograr estabilizar, una línea, pues, nos dura, son seis, son seis, este, generaciones que debemos evaluarlas, ¿no? Del F1 hasta el F6, ¿no? Luego son evaluados en un ensayo que se llama campo de construcción de líneas, los famosos COL, luego estos pasan a, a ensayos preliminares de rendimiento, luego a ensayos uniformes de rendimiento, luego a ensayos multilocales, posteriormente a parcelas de comprobación, y finalmente, pasan a ensayos de adaptabilidad, ¿no? Este proceso, este, haciendo dos campañas por año, pues, desarrollar una variedad, nos demora mínimo cinco años, Y, y si hacemos una campaña por año, como el caso de Costa, pues, mínimo es diez años, ¿no? Entonces, este, y tal es el caso, pues, actual, de la, el de la variedad, y ni aquí en 16, el en 1 de la unión 23, este, que tiene, este, diez años de evaluación, aquí en la selva. Entonces, esto es actualmente la, el, la, el número de líneas, este, que dispone el programa nacional de arroz, que se han, que se han desarrollado, en el periodo 2021, 2024, en F2, tenemos 2,223 líneas, en F3, tenemos 3,561 líneas, en F6, 69, en F7, 66, en ensayos uniformes de rendimiento, tenemos diez líneas, y tenemos cuatro en ensayos multilocales. ¿No? Entonces, ahorita, pasamos a, a, ya, a ver en sí el, el tema, que es, este, justamente, mostrarles, número uno, cómo ha sido el, el proceso de, de desarrollo de la variedad, este, y aquí en 16, el M1, la unión 23, y también parte su, su, las recomendaciones técnicas, de su manejo agronómico. ¿No? Entonces, como les decía, este, la unión 23, este, ya tiene, se ha desarrollado en un periodo de 10 años, se inició en el año 2014, y concluyó en el año 2023. Este material, este, la, la nueva variedad, eh, proviene, eh, lo introdujimos de, de, del centro de investigación, de, de, la Universidad Nacional de La Molina, programa de cereales, ellos en el año 2013, realizaron, muchos cruzamientos, gracias a un proyecto, que ellos manejaron, y de esos cruzamientos, ellos nos enviaron, en el año 2014, 20 poblaciones F1, ¿no? Entonces, dentro de este grupo, pues, estuvo la, la nueva variedad. En el año 2014, esto fue, el F1 se desempleó en el año 2014 A, en el año 2014 B, como, este, el método de descripción que habíamos utilizado, es el, geneológico, la, la población se incrementó a 219 líneas, ¿no? Eso se realizó, en la estación, experimenta el porvenir, ¿no? Entonces, aquí, principalmente, en, en estas generaciones elegantes, nuestro principal objetivo es el, buscar el tipo de planta, y buscar la resistencia, a plagas, y enfermedades. ¿no? En el año 2015, las líneas, este, fueron evaluadas, en, en el valle del Alto Mayo, ¿no? Específicamente en el Fundo San Juanito, del proyecto especial Alto Mayo. Y aquí, justamente, se, la selección se basó por resistencia, a piricular grise, ¿no? En dado que, como decía, en el Alto Mayo, pues, este, se dan, tiene las, las condiciones ideales para que se desarrolle las enfermedades fungosas, principalmente, piricular, ¿no? Entonces, aquí, este, y contamos con el apoyo del, del equipo técnico del, del proyecto Arroz, del, del proyecto especial Alto Mayo. En el año 2016, este, las líneas nuevamente, fueron traídas a la, a los campos de la estación experimental área de Porvenir, se evaluaron 124 líneas F4, y el, el método de selección, empleado en esta, en esta generación, fue la selección genealógica individual, ¿no? En el año 2017, se evaluó las líneas segregantes F5, estuvieron conformadas por 385 líneas segregantes, y los ensayos fueron ejecutados en los campos de la estación experimental área de Porvenir. Las F6, las líneas F6, fueron evaluadas, y también en los campos de la estación experimental Porvenir, y estuvo conformada por 35, líneas, y esto fue ejecutado en el año 2018. En el año 2019, se, 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 se ejecutaron los ensayos campos de observación de líneas, donde justamente la población fue de 79 líneas ya estabilizadas, y, y, este, fueron ya evaluadas en parcelas un poco más grandes, este, en comparación a las líneas segregantes, ¿no? Aquí ya el material estaba estable. En el año 2020, ya se empezó a hacer los ensayos de rendimiento, preliminares de rendimiento, justamente, pues, aquí ya se mide el potencial de rendimiento de las líneas, y esto fue ejecutado en los principales valles Alto Mayo y Bajo Mayo, y aquí se se utiliza ya diseños, se utilizó diseños experimentales, como el DBCA, con tres repeticiones, ¿no? Y, y siempre comparando con los testigos comerciales, como en este caso estaba, estaban, este, la esperanza, y la variedad de la empresa privada, el valor, ¿no? En el año 2021, este, se ejecutaron los ensayos uniformes de rendimiento, también en ambos valles, Alto Mayo y Bajo Mayo, para esto, este, se tuvo el gran apoyo, ese, del financiamiento, del proyecto Arroz, del gobierno regional de San Martín, ¿no? Que desde esa fecha, pues, nos vienen apoyando actualmente, y gracias a esto, pues, se pudo avanzar, y se, y se, y se pudo concluir con el desarrollo de la nueva variedad, En el año, en la primera campaña del 2022, se, 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 se evaluaron, las, este, siete líneas avanzadas, donde estaba justamente la línea, la línea, la unión, la variedad de la unión, y esto fue evaluado ya en ensayos multilocales, este, en diseño, con diseño experimentales, y, este, en los, en los cuatro, aquí sí se evaluaron en los cuatro valles arroceros de la región San Martín, hablamos de Alto Mayo, Bajo Mayo, Guayaga Central, y Alto Guayaga. Y en la segunda campaña del, del año 2022, en Dios la llamamos, ya se evaluaron cinco líneas, incluida la, la nueva variedad, y fue, este, en parcelas de comprobación, que son parcelas mucho más grandes, pero con diseños experimentales también, ¿no? Y de estas cinco líneas, pues, este, logramos seleccionar cuatro, ¿no? las mismas, las mismas que fueron, este, las mismas que fueron, este, este, evaluadas en ensayos de adaptación, este, en, y eficiencia aeronómica, ¿no? Que es, que es un requisito indispensable para poder registrar una, una nueva variedad, según el realmente posible de semillas de arroz, ¿no? Entonces, fueron cuatro líneas, y dos testigos, los que se, 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 que conformaron el experimento, y se evaluaron durante las campañas 2023A y 2023B, ¿no? De estas cuatro líneas, solamente la que, la que más resaltó y la que, este, y la que se está registrando, pues, este, es la unión 23, ¿no? La que actualmente, este, estamos levantando las observaciones, y esperamos que hasta fin de mes, pues, ya tengamos el, el registro de semillas variadas, ¿no? Estos son algunos de los, de los rendimientos de, 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 de grano en cáscara, que se han logrado con, con la nueva variedad, este, en la primera campaña agrícola, ¿no? Siempre hemos puesto de testigos a la variedad de la empresa privada, este, y, y la, y una variedad de perinía, que en este caso fue la, la esperanza, ¿no? Entonces, la, la nueva variedad, este, superó a la, a la de inia, pero estuvo relativamente muy cerca de sus rendimientos, comprado con la empresa privada, en la primera campaña de evaluación, ¿no? En la segunda campaña de evaluación, aquí sí, la, la nueva variedad, este, superó a la, a la variedad, a las dos variedades testigos, ¿no? Tenían incluso un potencial de, de rendimiento, el de un, un rendimiento máximo de 10 toneladas, en una de las zonas que es Carvapoma, ¿no? Este, y de tal forma, pues, este, consolidamos una, una, una nueva altera rotina, para los productores, ¿no? También, este, se, se realizaron las, las pruebas de calidad molinera, eso es clave para el tema de, el tema de la industria molinera, este, y como le decía, que es cada 10 más exigente, los rendimientos de, de molinería de la línea fueron muy buenos, muy similares a las variedades, este, locales testigos, ¿no? Igualmente, este, el comportamiento se obtuvo en la segunda campaña, siempre la línea, este, un rendimiento muy similar a la, a las variedades locales, ¿no? Y, dado que estas dos variedades, tanto la esperanza y como el valor, son variedades de muy buena calidad molinera. Algunas características que, muy importantes de la, este, de la, de la nueva variedad, estos son resultados de los ensayos de identificación, que se realizó en el año 2023. Esta nueva variedad, pues, tiene, tiene mayor cantidad de granos fértiles, por panícula, que las variedades, es testigos, ¿no? Por ejemplo, este, aquí en promedio, tiene 174 granos fértiles, en cambio, la esperanza tiene 147, y el valor obtuvo 131 granos, por, fértiles, por panícula. La longitud de panícula, también está, esta, esta variedad tiene mayor longitud, 29 centímetros, en comparado con el valor, que tiene 25.01, y la esperanza, 23.35 en promedio. La longitud de grano en cáscara, esta es una característica muy importante, este, dado que la, este, actualmente en el mercado, pues, hay mucha demanda de, de arroces granos largo y delgado, ¿no? Justamente esta nueva variedad, este, tiene esa, esa característica, ¿no? Tiene mayor longitud, que las otras dos variedades testigos. En promedio tiene 10.58 centímetros, mientras que las, este, perdón, milímetros, mientras que las, este, la variedad del valor tiene 10.44, y la esperanza tiene 9.63 milímetros. El ancho del grano, también en la unión 23, tiene menor, menor ancho de grano, que las otras variedades, testigos, ¿no? La esperanza es la que tiene mayor, mayor ancho, en comparación a, a los dos testigos, ¿no? Y la relación largo-ancho, de, este, justamente, pues, destaca la unión, ¿no? con, con 4.41, que es algo muy, muy bueno, ¿no? En el tema de calidad, 4.30 el valor, y 3.83 la esperanza. La longitud del hoja bandera, este, esta nueva variedad, tiene mayor longitud, 29.5, comparado con el valor, 24.4, y la esperanza, 23.8. El ancho del hoja bandera, la unión tiene menor ancho, comparado con el valor, y comparado con la esperanza, ¿no? La longitud del tallo, esto sí es una, y una característica, y una pequeña desventaja, que tiene la, la variedad, la nueva variedad, tiene mayor longitud del tallo, eh, comparado con, con la esperanza, y con el valor. Entonces, ¿por qué esta, esta característica, no es, es, es una, una pequeña desventaja? Porque esta, esta característica, de, de dificulta sembrarse, en, en zonas, donde utilizan bastante, o dosis altas de nitrógeno, como es en el caso del, Valle del Guaya Central, ¿no? Por eso es que esta nueva variedad, esta nueva alternativa, lo estamos, este, eh, propiciando su siembra, en el Valle del Alto Mayo, ¿no? Estamos promocionando ahí, para esa zona. Ahora, con respecto al, al, al manejo agronómico, de la, de la nueva variedad, este, antes de ello, pues que, quiero indicar que el, que el, el arroz, es un, es un cultivo que necesita bastante radiación, sobre todo en la fase, en la fase desde inicio de primordio, hasta floración, es aquí donde necesita, la mayor cantidad de radiación. Es por eso que le decía que, en, en selva alta, eh, presenta menores radiaciones, con, con respecto a la, a la costa peruana, ¿no? Y por eso es que también los rendimientos, se ven un poco limitados. Sin embargo, pues este, este, estos son estudios del FLAR, eh, que habían hecho aquí en Perú, y, y habían determinado, este, más o menos en, en qué, cuáles son los meses, de mayor radiación, es justamente esa, en estos meses, donde nosotros podríamos, recomendar para que, de tal forma, la siembra, la fecha de siembra, y coincidan con la floración, en estos meses de mayor radiación, y puedan obtener mejores, rendimientos. ¿No? Ahora, eh, con respecto a la, al, ya al manejo ergonómico en sí, de la nueva variedad, este, los almacios, lo que estamos recomendando nosotros, este, de, de, de la cantidad de semilla, por, que se debe utilizar por hectárea, es de 60 a 80 kilogramos, por hectárea, ¿no? Y esto debe ser distribuido en un área de 300 metros cuadrados, ¿no? Eso es lo, lo, lo ideal para, para, para el buen desarrollo de la, la plándula, ¿no? Hay zonas cuando, en suelos muy fértiles, este, donde esta variedad, pues, no necesita ser fertilizada sin almacios, ¿no? Claro que esta variedad de su altura, tiene un buen vigor, rápido desarrollo, y ahí, en, en zonas muy fértiles, pues, no necesita ser fertilizado. antes de trasplantar, nosotros, este, como, como tecnología, que siempre venimos recomendando, año tras año, los agricultores, es, la incorporación, de los fertilizantes, a base de fósforo, potasio, y silicio. Nosotros recomendamos, aplicar el 100% del fósforo, 75% de potasio, y el 100% del silicio, antes de trasplantar. La edad de trasplante de esta nueva variedad, tiene que ser, antes de los 30 días. Lo recomendable sería, a los 25 días, iniciar el trasplante, ¿no? Ahora, este, el distanciamiento de siembra, eh, que nosotros, este, recomendamos, es de, 25, 25 por 20, más o menos, 20, aproximadamente 20 plantas, por metro cuadrado. Ahora, eh, ¿cuáles son las ventajas de, de la, de esta incorporación? Lo puedo graficar aquí en esta foto, ¿no? Por ejemplo, donde está el sistema convencional, y el sistema incorporado, ¿no? Entonces, este, hay una diferencia en el tema del prendimiento, ustedes pueden mostrar la coloración de la hoja, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando no, no, no incorporamos, y qué es lo que pasa si es que logramos hacer la incorporación, Eso es 15 días después del trasplante. Y miren cuando, cómo se, se encuentra 30 días después del trasplante, ¿no? Cuando, en el campo que se ha incorporado, pues, está totalmente macollado, se ha cerrado los espacios, en cambio, en donde no se ha incorporado, pues, todavía se puede observar en unos espacios vacíos, ¿no? ¿No? Y eso, lógicamente, determina el rendimiento de grano. Las dosis de los partidizantes que nosotros recomendamos para esta nueva variedad, pues, este, para el caso de Alto Mayo varían desde 80 a 140 unidades de nitrógeno por hectárea, en el caso del Bajo Mayo 120 a 160 unidades, en el caso del Guayaga central estamos evaluando con 140 hasta 180 y en el Alto Guayaga, Alto Cache, también varían de 80 a 140, como sabemos, pues, para determinar y con precisión, pues, habría, recomendamos, pues, pues, realizar un análisis de suelo y en base a eso ya podemos saber qué cantidad de nitrógeno lo que podemos, tenemos que aplicar. En el caso de fósforo varían de 46 a 69 unidades y potasio de 90 a 120 unidades. También estamos incorporando el tema del silicio, se han hecho como programas algunas pruebas y dando muy buenos resultados y por eso es que estamos fomentando también la aplicación del silicio para mejorar rendimientos. Entonces, una vez que nosotros hayamos trasplantado el cultivo, la primera fertilización, o después del trasplante, pues, se realiza 15 días después del trasplante, ¿no? Es aquí donde se aplica el 50% de la dosis de nitrógeno, según, según, como decía, según los análisis de suelo y según el valle, ¿no? La segunda fertilización nitrogenada se realiza, se realiza 10 a 15 días después de la primera, ¿no? Y es aquí donde se aplica también el 50% de la dosis de nitrógeno, ¿no? Es decir, nosotros hasta, desde la siembra del almácigo, hasta la última fertilización más o menos deberían recurrir 55 días, es decir, antes de los 60 días, el cultivo debe tener el 100% de nitrógeno. Entonces, este, y la última, en la última fertilización se realiza en la etapa de inicio de primorio, punto del godón, donde solamente aplicamos, pues, el 25, el 30% de la dosis de potasio, entonces, este, esta fertilización es clave para, para poder obtener buenos rendimientos, no estamos, estamos recomendando, a los agricultores, dado que ellos tienen la cultura, la costumbre de, de fertilizar, en la etapa de punto del godón, o nitrógeno, ¿no? Entonces, este, en el caso de, y eso, y eso es, con muy, con muy, perjudicial para la planta, dado que con los, con esto de los, del cambio climático, la aparición de nuevas plagas, lo hace muy susceptible a las enfermedades, el cultivo, y puede generar pérdidas significativas en rendimiento. En el caso de control fitosanitario, este, está demostrado que la nueva variedad es muy resistente a enfermedades, pero en, ya a nivel comercial, lo que nosotros recomendamos, en, este, previa evaluación, y, este, y de forma preventiva, podemos hacer aplicaciones a partir de inicio primorio, punto del godón, Es más o menos 75, 80 días después de la siembra. Lo otro, el otro punto crítico es al inicio de la oración, 5% de la oración, donde también se puede hacer previa evaluación de algunas aplicaciones. Y la última, es al 100% de la oración, Estas tres etapas son muy claves para, para poder obtener, este, bueno, alto rendimiento, y un, y un producto de buena calidad. Estos son los campos de la, de floración de la nueva variedad, de arroz, este, la unión 23, que más o menos, este, para llegar a esta etapa, demora entre 100 a 105 días, desde la, contando de la, desde la siembra. Y estos son los campos, ya en maduración de grano, ¿no? Como les decía, y se puede ver, la, este, predomina la, la, el tamaño de espiga, la mayor cantidad de granos que tienen, por este, por panismo, ¿no? Y estos son campos que actualmente se vienen manejando con, con agricultores, este, en el Valle del Alto Mayo, donde, este, se, justamente, pues aquí es el, el lugar donde, donde se, se presenta, esta variedad, pues no tiene problemas con, con, con Acame, y se adapta muy bien a esos tipos de suelos, ¿no? Bueno, esa es, este, toda mi presentación, si tienen alguna pregunta, con gusto para responderla. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, muy amable, doy pase a la ingeniera Sarita, para que pueda conducir, las sugerencias, inquietudes, o consultas que puedan realizar. Con usted, ingeniera Sarita. Muchas gracias, Victoria. Bien, como, ya lo han señalado, este es el momento en que pueden ustedes consultar, si usted tiene algún inconveniente con sus, con su dispositivo, por favor, puede también, escribir la consulta en el chat, para poder leerla. Ya tenemos una manito levantada, Julio César levantó la mano, adelante, por favor, Julio César, con su consulta. Bueno, me escuchan, buenas tardes, ingeniero. Muy interesante su, su exposición, de manera didáctica, y entendible, ¿no? Eso es importante, no solamente la parte, el dominio tecnológico, sino también la forma como transmite a la, a los agricultores, a la parte interesada. En, en la, en la historia, digamos, del arroz, ¿no? Si bien es cierto, es uno de los alimentos más importantes, como ha resaltado, ¿no? aparte de la papa, del maíz, del trigo, ¿no? Es sumamente importante. En la época de los incas, pues, no consumíamos arroz, ¿no? Bueno, ahora, este, dentro del campo agroecológico, ingeniero, no sé si, ha, ha enfatizado, es solamente, la parte tecnológica, como monocultivo, ¿no? Este, digo eso porque en otros lugares, como en la India, este, estaba leyendo, ¿no? No, no, no tengo una información fidelina, pero tengo información de que no se podría combinar el arroz con la, con la crianza de los peces, ya que el arroz, pues, este, está en el agua, ¿no? Entonces, ahí se puede utilizar el, el, el arroz como, como carbohidrato, y la, y el pescado como proteína, ¿no? No sé si dentro del campo, este, si han, han tomado en cuenta, o no sé si podría darse en el caso de la alimentación tan crítica que estamos pasando, ¿no? A nivel nacional, pero el, esta variedad, este, Unión 23, este, supera, pues, ampliamente a todas las variedades, ¿no? Este, una novedad muy interesante, y, y qué mejor, ¿no? Este, para el país. Ahora, dentro de la, que le llaman acui, agro, agro, acuicultura, relacionado, ¿no? O sea, se cría el arroz, se, se cultiva el arroz, y también se estaría criando los, los pescados, ¿no? No sé si, eso está dentro de su, de, de su plan, o, o no lo toman en cuenta, pero es como una sugerencia, ingeniero. Muchas gracias. Sí, este, 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 bueno, actualmente el programa nacional de arroz, solo se ha enfocado en, en mejoramiento genético, en desarrollar nuevas variedades, por temas presupuestales, ¿no? Pero bueno, este, pero la, habría que analizar, miren, en nuestras zonas, pues, este, sabemos que los, los peces también son, son, este, son muy delicados, ¿no? Para el tema de insecticidas, el uso de, de, de fungicidas, ¿no? Y en el caso del arroz, hay épocas, pues, que hay, hay momentos donde se necesita, ¿no? Se tiene que, se tiene que aplicar preventivamente por las condiciones climáticas, entonces quizás eso afectaría, pero como se dice, de repente, un estudio más detallado, pero actualmente el programa nacional de arroz no se dedica, no se está, no está dedicando a, a buscar esa alternativa, solamente nos estamos enfocando en mejoramiento, en mejorar las variedades, ¿no? Y, de, mejorar rendimiento y mejorar calidad, ¿no? Bien, muchas gracias, gracias, ingeniero, y gracias también. Muchas gracias. Bien, no sé si alguien más, tiene algún comentario o alguna consulta. Ingeniero, quizás pudiera dejar de compartir la pantalla para poder apreciar bien a quienes nos realizan las consultas. Recuerden que si tienen un problema también pueden escribir la consulta. Bien, tenemos otra manito levantada, el señor Juan Andil Leiva. Ahí le da en dejar de presentar, ingeniero, en la barra celeste, donde dice dejar de presentar. Muchas gracias. Muy bien, señor Juan Andil Leiva, por favor, si pudiera comentarnos, desde dónde se conecta, adelante, por favor. Sí, el micrófono está cerrado, micrófono. Sí. Ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Les saludo a su paisano, Juan Leiva. Ah, señor Leiva, él es productor de arroz de Pacasmayo, La Libertad. Adelante, señor Leiva. Del distrito de Guadalupe, capital del arroz. Bueno, ingeniera, qué interesante es la exposición por parte del ingeniero, solamente aportar, como siempre le he dicho, las intervenciones que he tenido, aportar mi experiencia, ¿no? Y yo, como ustedes tienen conocimiento, yo estoy encaminándome sobre el manejo agroecológico. Entonces, a la exposición que ha hecho el ingeniero, más allá, lo interesante que es conocer, siempre, nuevas variedades, es muy interesante para nosotros como agricultor, pero yo siempre voy a recalcar, ¿no? Que se tome en cuenta, al menos, el manejo, más allá, como dice el ingeniero, su trabajo, su responsabilidad, es la semía, pero también, yo no sé hasta cuándo, por parte del Estado, que es un ente estatal, ¿no es cierto? Siempre va a manejar el tema de alimentación con un material que es el, ¿cómo le llaman? a unos indorgánicos, ¿no? O sea, ¿por qué no impulsar, por decir, cuándo se puede complementar en cada exposición que haga por parte de Minagre, en el tema agrícola, decir, bueno, señores, mire, tenemos a la mano esto, tenemos, por decir, las trojos de una cosecha, tenemos animales domésticos que creamos, podemos producir insumos, y alimentar a la planta, ¿cierto? Alimentar al suelo, básicamente. Entonces, mi experiencia, que en esta oportunidad quiero compartir con los participantes, ¿no? Es que yo creo que eso ayuda mucho, por un lado económico, y por otro lado, de conversión del suelo, y mejoramiento del suelo. Por un lado. Por otro lado. Siempre, en las recomendaciones que se da, cuando se hace el almácego, siempre se dice, ¿no? Un rango. En este caso, primera vez que escucho al ingeniero decir que se puede trabajar de 60 kilos a 80 kilos. Mi experiencia, yo lo manejo 10 kilos por hectárea, porque yo trasplanto una plántula por golpe. Entonces, usted, ingeniero, recomienda de 20 a 25. Estamos hablando más o menos entre 18 a 20 plantas por metro cuadrado. Entonces, ¿por qué no bajar eso? Es decir, bueno, ¿por qué no trabajar, ya que no sea 60 ni 80? ¿Por qué no trabajar con 40? Que tranquilamente, por golpe, hay que impulsar eso, ingeniero. Que se siempre, por golpe, una, que no sea uno, ya, dos o tres plantas. Entonces, por ahí ya hay un ahorro económico, y eso va a ayudar a la agricultura. Entonces, como le digo, desde mi trinchera, desde mi experiencia, yo siempre impulso eso. Y tengo, estamos ya prácticamente llevando la cumbra, y esta campaña, en la zona de Guadalupe, ahorita está en pleno espigado, maduración de espigado, y tengo una experiencia trabajando prácticamente con golpe de uno, variedad de tinajones. Entonces, eso era básicamente lo que quería aportar en esta oportunidad, ingeniero, una experiencia, un comentario que tal vez sirva de, como dice, ¿no? Que se tome en cuenta, y al menos los agricultores que estamos interesados en siempre mejorar. Pero más allá de mejorar la producción, la caída de arroz, tenemos que trabajar en mejorar nuestro suelo. Yo, por decir, he llegado a una fertilización, 70% a mono orgánico, y un 30% a mono inorgánico. Pero, gurias no utilizo. Entonces, amigo, vuelvo a recalcar, esa es mi experiencia, y creo que ya nos servirá. Muchas gracias por permitirme participar. Un abrazo. Sí, este, muy interesante su, su apreciación, y, bueno, este, como, como le decía, pues, este, por temas presupuestales, nuestro enfoque actualmente como programa, además que todo, es mejoramiento genético, ¿no? Siempre estamos, este, miren, buscando variedades con más resistencia siempre. El, el tema ambiental, nosotros lo combatimos desde la parte de resistencia genética de la variedad, este, y justamente, pues, esta variedad sale en base a una necesidad del productor, ¿no? Este, en el Alto Mayo, principalmente, pues, es fuerte la presión para, para piricular a grisa. Normalmente los agricultores, este, hacen seis, ocho aplicaciones para poder controlar y poder sacar su producción. Y con esta variedad, en los ensayos de mejoramiento genético que hemos realizado, pues, es casi, casi sin ninguna aplicación para, para, para estas enfermedades fungosas, ¿no? Entonces, este, por ahí va nuestra contribución que nos gustaría, que se amplíe, este, más, hacer más cosas, más, mejor buscando mejores alternativos, nos encantaría, ¿no? En el futuro. Correcto. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, señor Leiva, qué gusto saludarlo y, eh, comentar, complementar su intervención. El señor Leiva nos, nos, ha compartido, en coordinación con el coordinador de la libertad, en coordinación con el coordinador de la libertad, una charla, en diciembre del año pasado, sobre su experiencia del manejo agroecológico en el cultivo del arroz. Estoy dejando en el chat de la sala, el enlace de la grabación del evento, a fin de que puedan conocer otra experiencia, pero ya en costa, ¿no? Muchas gracias por compartir y poder participar. Tenemos al señor Luis Moscoso que ha levantado la mano, le damos pase a él. Ingeniero, tenemos dos consultas también en el chat, leo la primera. Están preguntando sobre la variedad. Jaime Girano dice, esta variedad de arroz fue liberado el 28 de diciembre del 2023 en la localidad de Cacatachi, departamento de San Martín. Hasta la fecha no se tiene conocimiento si se está vendiendo las semillas certificadas de esta variedad y cuál es el precio. Hay mucho interés de parte de muchos agricultores. Quizás ahí usted pudiera, creo que ya lo explicó, ¿no? Que todavía están por registrar, pero si pudiera dar algún alcance, ingeniero, antes de dar pase al señor Moscoso. Sí, sí, este, él, estaba todo planificado, programado, este, el evento de liberación del campo, todo listo, el evento, el financiamiento, porque como le decía, el gobierno regional de San Martín nos había apoyado, y justamente terminábamos ahí, pero no logramos alcanzar el registro. Nosotros ya habíamos presentado al CENASA, que es el encargado de justamente registrar las variedades, entonces, este, no nos alcanzó el tiempo. Por eso es que solamente lo tomamos ese evento, les mostramos a agricultores como una presentación. Pero, pero, este, nosotros, tanto el INEA como los productores de semillas, este, han producido semillas tan en la variedad, ¿no? En el Alto Mayo y también en los campos donde se ha hecho la liberación, ¿no? Actualmente debe haber cerca de 30 toneladas de semillas certificadas, y el INEA tiene 10 toneladas de semillas registradas, Solamente estamos esperando la, la, el registro del CENASA, y para que de esa manera, pues, nos puedan entregar las tarjetas de indicación, como eso comercializaría la semilla. Correcto. Con eso también se contesta la pregunta de Aguilberto. Aguilberto estaba preguntando justamente dónde comprar, cuál es el lugar de la distribución. Entonces, a estar atentos a esa próxima, el lanzamiento del registro. Muy bien, damos paso al señor Luis Moscoso, que levantó la mano, por favor, si pudiera abrir su micrófono, coméntenos desde dónde se ha conectado. Señor Luis Moscoso. Buenas tardes, ingeniera, buenas tardes, ingeniero, buenas tardes con toda la sala. Yo me conecto de acá, desde el Valle de Images, Aplau, Arequipa, y ya, quisiera preguntarle al ingeniero, por ejemplo, con respecto a lo que decía, la resistencia apricularia, o al añublo, con esa nueva variedad, con respecto a tinajones. ¿Qué tan resistente es? Por ejemplo, ahora que han hecho la prueba, se ha presentado la enfermedad allá, no se ha presentado, porque, mire, acá, por ejemplo, ya dos años consecutivos, que se está presentando, más que todo, el añublo, fuertes estragos, se está causando muy considerables bajas en los rendimientos. Entonces, esa variedad, qué tan resistente es, también se podría hacer pruebas acá, en el departamento de la equipa. Gracias. Sí, ok, buena. A ver, como decía, todos los ensayos, los hemos hecho en Selva Alta, ¿no? Este, eh, ahora, durante todos estos 10 años, pues, la variedad, ha mostrado resistencia a piricularia, a hoja blanca, y tolerancia a burcoldería. A burcoldería, le hemos, le hemos encontrado síndromos, pero muy bajos en incidencia, bien bajos, ¿no? Este, pero para piricularia y hoja blanca, sí es, es resistente, mucho más que tinajones, ¿no? Es que tinajones, o está desarrollado específicamente para la costa, ¿no? Entonces, este, pero, este, sería cuestión de, de probarlo, pero como le decía al inicio, esta varía es un poco alta, relativamente, entonces, donde, en lugares donde aplican dosis altas del nitrógeno, podría tener un poco de problema con el, con el ácaro, ¿no? Por eso, sería cuestión quizás de probar, probar dosis, productos. Estamos trabajando en eso, por el caso del huayga central, como le decía, por el tipo de grano, es, es muy similar al fediarroz 60, ¿no? Y fediarroz 60, pues, aquí en Selva, pues, es el arroz que tiene mayor precio en el mercado, y, y también es de amilosa alta, esta, esta variedad, bien, muchas gracias, señor Moscoso, por su consulta, tenemos, a ver, otra consulta aquí, en el chat, por lo que ya se ve, muchas gracias, sí, gracias, muy bien, bueno, ya no hay más consultas, no hay más, más bonitos levantadas, vamos a ver, creo que ya podemos dar por concluido, le damos, pase en todo caso, la licenciada, Victoria, para, sus comentarios finales, antes de dar pase al expositor, adelante, por favor, antes de detener la grabación. Muchísimas gracias, ingeniera Sarita, por su apoyo, gracias al expositor, el ingeniero Edson Torres, por su disponibilidad, su, voluntad de apoyarme a hacer la exposición de este importante producto que Inía San Martín lo ha logrado y gracias a todos los, todos y todas las participantes que se dieron, sí, del día de hoy, para poder conocer esta investigación que se ha logrado en San Martín. En el próximo mes estaríamos brindándoles una nueva charla de igual interés y esperamos que nos sigan acompañando. Muchísimas gracias, buenas tardes. Vamos, pases al ingeniero, para que puedas dar sus palabras finales, sus comentarios y reflexiones sobre este tema. Adelante, por favor. Sí, bueno, agradecerles, este, por la invitación nuevamente, este, y bueno, estamos para servirles, ¿no? Y bueno, yo, ahí dije mis datos, este, al final de la presentación, un número de teléfono para los agricultores, profesionales que están interesados, con gusto para atenderlos, ¿no?